Bienvenidos a la farándula, aquí en mi fama Honduras, presento a la famosa Olanchana, el tema de Herminio Juárez, es el tema del momento. Herminio Juárez es que está quedando bien crazy, no estaba bien como estaba. Ustedes, ¿a quién le da el voto? ¿A Wendy Tejada o a Herminio Juárez? A Wendy Tejada, 100%. Herminio es un inseguro que no sabe ni lo que quiere. ¿Está de acuerdo usted entonces de que Wendy Tejada haga el ADN y que le ponga todo el peso de la ley al famoso Herminio? Claro, que lo haga cumplir, ya que no lo ha hecho hasta ahora, que lo haga. Ya que él lo está pidiendo, como le digo, no estaba bien como estaba. Él quiere estar, si antes me dio comida, ahora no va a comer del todo pagándole la manutención de Samara. Tiene que hacerlo, es su papá. Y que entienda que ella no está aquí en Honduras, que en Honduras hacen lo que quieren, pero allá que le ponga todo el peso de la ley. Que lo haga, que sea responsable. Cuando le llegue más que todo esto de aprobarle a Wendy Tejada y ganar el trato, ¿qué pasaría con Herminio Juárez? ¿Ya no visitaría nuevamente a esos discos donde a él lo invitan para que vaya a poner el ambiente allí? Hasta ahorita anda disfrutando la vida como cualquier soltero y todo, se olvida de que tiene hija. Entonces, que sea responsable y que comience a trabajar desde ahorita, para que comience a pagar toda la manutención que tiene, que no le ha dado y la que le tiene que dar. Entonces, creo que ya no va a tener ni tiempo por estar trabajando, ni el dinero suficiente para andar disfrutando. O sea, si las novias lo buscan por su fama y por lo que él puede llegar a tener, no creo que le alcance ni para las personas. Dijo Wendy Tejada, voy a ver si tiene huevos. O sea, lo está retando ya. Es un reto. ¿Usted cree que, qué pasaría con Wendy Tejada, donde se habló primero de que ya tenía a su compañero de hogar y hoy al darse, más que todo, pareciera que se dio cuenta que Herminio ya está allá y entonces como que ya cambiaron las cosas y ella regresó a donde su comadre? Si es que ella todavía está enamorada de él, creo que ya debería de cerrar ese capítulo, olvidarlo por completo. Porque todas las cosas que Herminio hizo no son de un hombre que sea maduro. Creo que Herminio es muy inmaduro. Y ella está bien mal también porque si terminó con su pareja porque Herminio regresó, eso no está bien. Ella tiene que rehacer su vida. O sea, que ella debe de cambiar de forma de mentalidad y pues ya dedicarse a lo que sería su siguiente pareja porque para ella no es Herminio Juárez. No, Herminio Juárez no es para ella. Además, creo que hay muchas personas, muchos hombres que piensan que si la mujer ya tiene otra pareja se olvidan y dejan toda responsabilidad de sus hijos y la cosa no es así. Su hija es su hija y él tiene que mantenerla y darle todo lo que él necesita independientemente de si Wendy tiene o no tiene pareja. Bien, gracias. Ha sido un gusto haber conversado con usted en esta hora de tarde del mediodía para todos los de las redes sociales. Sí, gracias. Y un saludo para cada uno de los suscriptores. Gracias por mirar nuestro video y no olvide darle like a los videos.